vamos al punto si nunca hubieses pasado por la experiencia del dolor cómo sabrías que Dios puede sanar el corazón si nunca tuvieras problemas cómo sabrías que Dios puede resolver hasta el más difícil de ellos si nunca tuvieras dificultades cómo habrías podido discernir que él fue a tu rescate si nunca hubieses pasado por la experiencia de la tristeza cómo sabrías que él consuela el corazón roto en mil pedazos si nunca si nunca hubieses pasado por la ruta del error cómo sabrías que él es perdonador por excelencia si lo supieras todo cómo sabrías cuando él te respondió y sabes que también me pregunto si si nunca hubieses pasado por la vivencia del sufrimiento cómo sabrías por lo que él pasó por ti y si él te diera todas las cosas que tú le pides cómo valorarías aquellas que ya tienes si él no te corrigiera cómo sabrías que te ama y finalmente si tuvieras todo el poder que tanto añeras para qué necesitarías a Dios sabes que dejémonos de reclamar tanto por las vivencias por las heridas por las experiencias que hemos tenido que transitar en este mundo de pecado que tristemente los hombres decidimos ir construyendo alejados de Dios déjate de reclamar tanto por lo que no tienes por lo que no te ha pasado y empieza a agradecer por lo que sí has vivido por lo que sí has experimentado a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien el Señor está contigo está construyéndote recuerda está forjando en ti un carácter diferente y el deseo y el sueño es que algún día mirándonos al espejo podramos encontrarnos un poquito más parecidos al Rey de Reyes y Señor de señores que el carácter de Cristo se refleje en ti y en mí esto fue la tuerca para pensar y para compartir que Dios te bendiga que Dios te guarde chau chau